Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera van a envadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el gato y por ella una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco en mi corazón Te ofrezco en mi corazón A cambio de pobre me desprecias Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Palagueña, salerosa, palagueña, salerosa